Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Red Bull Racing porque Red Bull Racing va a contratar a todo el personal de la marca Honda involucrada en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Christian Horner confirmó que los empleados de la firma automotriz japonesa van a llegar a la nueva planta de unidades de potencia de la escudería de Milton Keynes en febrero y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el reciente gran premio de Abu Dhabi que cerró la pasada temporada 2021 significó muchas cosas para Red Bull por una parte reportó la tremenda alegría al equipo de la concesión del título del neerlandés Max Verstappen sobre el británico Lewis Hamilton luego de todo un año de pelea con lo que consiguieron romper el dominio absoluto de Mercedes durante toda la reciente era híbrida pero también existieron despedidas para la escudería de las bebidas energéticas en aquella jornada de diciembre Honda, su motorista que fue desde el año 1019 que antes había visitado el infierno con el equipo McLaren que le dejaba a priori lo más alto del mundial aunque la relación no vaya a ser tan íntima como lo era lo cierto es que tanto los británicos como los japoneses van a seguir ligados gracias a varios arreglos que están tomando cada vez más forma bueno, en un principio la relación entre las dos partes iba a recibir en el uso los de las unidades de potencia Honda por parte de una nueva planta de unidad de potencia llamada Red Bull Power Trends con la que la escudería va a gestionar sus motores para tener todo lo relacionado con el monoplaza en casa, entre comillas y a la que siguen sumándose efectivos como será el caso de Ben Hopkinson procedente desde Mercedes como confirmaron recientemente los dos conjuntos bueno, sin embargo esta unión irá más allá es el deseo de Red Bull para garantizar su competitividad hasta la temporada 1025 cuando finalice la actual normativa de las unidades de potencia luego de la que comenzará a rumorearse una posible unión con la automotriz alemana Porsche y también lo es Honda que así no dejaría la Fórmula 1 luego de haber logrado el objetivo y en el punto más alto de rendimiento de sus unidades de potencia ya lo avisó su máximo representante en el gran circo Masashi Yamamoto para él dejaban la categoría reina demasiado pronto así ambos actores implicados convinieron en que la unión iría más allá de que Honda considera la patente de sus motores a Red Bull Racing puesto que también apoyaría al conjunto de las bebidas energéticas con apoyo personal, técnico y mecánico durante todo este 2022 y bueno, un acuerdo que aparte de eso tenía todas las papeletas para llegar hasta la temporada 1025 poco a poco se van conociendo más detalles al respecto y fue el mismísimo Christian Horner el team principal del equipo con cuartel central domiciliado de Milton Keynes quien los dio en una entrevista concedida para el medio Racing News 365 el dirigente británico confirmó que van a poseer todo el equipo de Honda que se dedicó a la Fórmula 1 desde el siguiente mes de febrero o sea, el mes siguiente, febrero aparte, al ser preguntado por la extensión de acuerdo por tres temporadas más no cerraron la puerta, sino todo lo contrario además, Horner explicó cómo trabajarán tanto Honda como Red Bull Racing a partir de esta temporada y esto fue lo que se dijo como parte de nuestro acuerdo los motores continúan fabricándose en Sakura y el soporte vendrá con asistencia técnica de Japón las unidades vendrán selladas desde allí y todo el apoyo en carrera vendrá de allí este año además, lo más probable es que a partir de 2022 los motores continúan siendo producidos y construidos en Japón y enviados a nosotros es algo sobre lo que estamos discutiendo en este momento bueno acerca de la incorporación del personal de la empresa automotriz multinacional japonesa Horner también fue claro con esto con esto continuó todos los trabajadores de Honda vendrán a trabajar con nosotros a finales de febrero a nuestras dependencias Masashi Yamamoto será consultor mientras que Toyoharu Tanabe volverá a Japón pero todo el personal de trabajo Honda Racing Development se transferirá a nosotros por lo que los motores seguirán recibiendo apoyo fuera del servicio de Honda hasta que el trabajo de Red Bull Power Train finalice alrededor de mayo o junio de 2022 bueno por último confirmó también que Honda estará presente de alguna manera como marca en las unidades de potencia y con esto finalizó el mismísimo Christian Horner el motor tendrá la marca de Red Bull pero todavía tenemos una afiliación de marca que se anunciará más adelante de la temporada no serán totalmente invisibles y con esto me despido adiós como si fuera chao la marca de Red Bull la marca de Red Bull la marca tiene que se 셨